El Cuba que linda es Cuba vuelve a ratificar la valía de certámenes interpretativos para niños. En gran más decena y media de infantes participaron en el evento que con el cospicio del Consejo Provincial de Casas de Cultura tuvo lugar del 26 al 28 de mayo en curso. El público estuvo muy admirado porque niños de 5, 6 y así en adelante cantando canciones difíciles para profesionales. Entonces yo quisiera que verdaderamente pudiéramos retomar el reparador de sueños, pudiéramos seguir haciendo estos eventos que le hace falta a la niñez, a la adolescencia, a la familia completa y estoy segura que el pueblo lo va a agradecer muchísimo. Bailes nacionales y clásicas melodías del pentagrama cubano pudieron escucharse en la Casa de la Cultura 20 de octubre, institución que acogió el evento. En tanto, la gala de premiaciones visibilizaba calidad del trabajo realizado por instructores granmenses de arte. El momento clímax de la noche llegó con la presentación de Anedo Martínez y Ramón Galardi, quienes trajeron a escena una obra muy popular, interpretada y escrita por ambos artistas en la Cuba de los 90, tras resultar ganadora en el concurso Cantándole al Sol. En el espectáculo se otorgaron tres menciones e igual cantidad de premios. Los lauros en interpretación fueron para Sara Camila López y Jovangel Tornés, quien también recibió el galardón de la popularidad. Yo me ponía a cantar en el medio del aula y entonces buscaron a la profe Ari y ella me puso ahí, porque cuando me probaron la voz me puso en el coro. ¿Y la canción que cantaste esta noche te gustó? Sí. Cántame un pedacito ahí, a ver, un pedacitico chiquito. Esto no puede ser no más que una canción, quisiera fuera una declaración de amor. El Festival Cuba, que linda es Cuba, propicia el acercamiento de niños y jóvenes a lo más valedero de la cancionística en la mayor de las Antillas, al tiempo que estimula la creación musical. ¿Cuál es tu canción favorita? La tarde. Cántame un pedacitico, un chiquitico. La luz que en tus ojos arde, si los abres amanecen, cuando los cierras parecen. En Gran Maya, Kelim Pérez, Sistema Informativo de la Televisión.